El artismo, ha venido a ganarle, tú cállate Hermoso contraste entre lo que es Voz en Tera Redonda Y el falsete que hace Demetrio González Y es lo que vamos a analizar el día de hoy, mis queridos amigos Once I get you up there, well the air is so ready-fine We'll just fly, so ready-fine ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Que me están llegando muchísimas notificaciones al celular Y eso me pasa porque yo no le pongo en silencio cada vez que voy a grabar Porque me gusta sentirme acompañado de mis amigos de YouTube, de Facebook, de Instagram y de TikTok Que ahora tengo una cuenta en TikTok y los invito a seguirme, mis queridos amigos Porque estoy ahí subiendo prácticamente todos los días Algunos avances de lo que yo voy a ir haciendo Porque ahora estoy, digamos, cantando canciones con voz entera Después mezcla de falsete Haciendo como pequeños tips Pero la idea es que eso sea como una introducción para los tutoriales Mini tutoriales que yo voy a hacer en TikTok Para enseñarles a cantar, mis queridos amigos Así que si te gusta cantar, anda a mi canal de TikTok, creo que se dice A mi canal de TikTok Y me sigues, te suscribes y ahí vas a ver los videos que voy a ir subiendo Bueno, también aprovecho este instante de comienzo del video En que si tú no estás suscrito a mi canal, que te suscribas Sería de gran ayuda para mí para poder seguir entregándote más y mejor contenido Y por supuesto, para ayudarnos a seguir creciendo Y a no desaparecer de aquí, de YouTube, mis queridos amigos Bueno, que más se me queda en el tintero A las personas que se vienen integrando recién a este canal Les comento al tiro que esto no es una reacción Digamos que yo no voy a dejar correr todo el video Y después voy a dar mis comentarios Sino que voy a ir parando el video En cada frase que el cantante vaya haciendo Para que yo vaya explicando qué es lo que hace Bueno, dicho esto, vamos a analizar al gran Demetrio González Que, bueno, ustedes vieron que en la miniatura dice Mejor que Pedro Infante No sé si sea mejor, pero me sorprendió muchísimo cuando yo escuché esto Que vamos a escuchar ahora Pues no sé ¡Ay, no, no, no! Lo encontré maravilloso Y vamos a hacer algunas comparaciones aquí Vamos entonces, mis queridos amigos A comenzar con el análisis Del máximo falsete de Demetrio González en la noche ¿Y tú? Apenas tiempo ¡Há de mí, bajarle! ¡Tú cállate! ¡Ay! Sostener tanto de una nota Es posible si tú dejas salir muy poco aire Yo voy a hacer una diferencia entre ambas cosas Porque esto está sonando Esto es un falsete que está sonando así No está sonando Ni tampoco está sonando Está sonando Mi transición es horrible, por supuesto Pero yo estoy tratando de explicar Incluso impostado Es larguísimo Larguísimo ¿Por qué? Porque sale poco aire Vamos a ver cuánto puedo durar yo Tomando mucho aire Con poco aire Etcétera, etcétera A mí igual me cuesta muchísimo Porque no tengo sus pulmones Pero es distinto que si yo hago Y no es que yo esté haciendo algo que se escuche hermoso Si es el ejemplo nomás Perdón Cuando sale demasiado aire Se desinfla muy rápido el globo Por lo tanto no puede durar Y esa es la técnica que usan los cantantes Digamos como Pedro Infante Cuando quieren hacer un falsete muy prolongado La garganta está muy cerrada Y sale muy poco aire Como un globo Que se va desinflando de a poco Me recuerda un poco a lo que podría ser también el color de Jorge Negrete Yo diría que Demetrio González tiene como un estilo entre lo que es Pedro Infante Por el vibrato hermoso que tiene Por el falsete Por la capacidad pulmonar Pero el color un poco así La potencia pareció a Jorge Negrete Vibrato apagado Miren ese vibrato apagado Es que es hermoso como van apagando el vibrato Es dificilísimo hacer esa transición sin que se note torpe Muy difícil Es una maravilla Sonando maravilloso el mariachi Unas ametralladoras No sé quiénes serán ellas Si alguien sabe quiénes son Ustedes me lo pueden contar aquí en los comentarios Porque me encanta saber En los videos antiguos Ustedes saben que ustedes me digan Quiénes son los artistas mexicanos que yo no conozco Espectacular Los mariachi Es que son eximios músicos Eximios músicos Anoche soñé contigo Anoche soñé contigo Esa es voz redonda Eso es redondear la voz Y ahí cambió después de voz entera Un poco de cabeza Soñaba después cabeza Cambia la voz Va cambiando En tu pecho Es voz con aire Miren esta transición Que te tenía aquí en mi lecho Que te tenía aquí en mi lecho Voz entera luego cabeza Miren Que me apretaba en tu pecho Que me apretaba en tu pecho Eso es voz entera luego después con aire Es compleja la transición Tu boca me besaba Linda ella Tu boca me besaba Que complejo es cantar así Sin que se te escuche Horrible Porque yo trato de cantar así Miren Que tu boca me besaba Que tu boca me besaba Mi virot apagado Difícil Voces hermosas Voces de oro Percusión vocal pura Anoche soñé contigo Porque la percusión vocal Ayuda a que el canto se integre Dentro de la música La percusión vocal Consiste en que tu voz Sea un elemento percutivo Dentro del canto En donde si yo digo Para por contigo Está sonando la batería Con la caja Los tom El bombo El kiki pum El sabe Afinadísimo Se disiparon mis penas En esos picos En los diferentes tonos Es complejo Cantar Con ese nivel de perfección Cuando no habían En ese tiempo Software Ni instrumentos Que te ayudaran A arreglar la voz Ese es otro tipo de impostación Y me desperté llorando Ahí va a muerto Laron mis penas Laron mis penas Apretando Mis penas Y me de Eso es otro tipo de impostación Con el paladar Un poco más blando Como si estuviera bostezando Y me de Y me de Llorando Llorando Si ustedes se fijan Él está cantando Pero está sonriendo Cuando tú cantas Y sonríes Tu canción suena distinto Si tú estás grabando Una canción Y querés que tu canción Suene mejor Que estás No sé Algo le falta Cuando estés cantando Sonríe Y ves a ver La diferencia A que si la grabas Cantando serio O triste Vamos a adelantar Un poquito Uf A ver Vamos a escuchar esto La luna Las estrellas Y la noche La luna Hace digamos Un énfasis En lo que son Las consonantes Porque El cantante Es un vocalista Y se llama vocalista Porque suenan Las vocales Más fuertes O E Y O Etc Pero tú también Puedes ser Un consonista Como Me dijo mi hermano Otra vez Conversando con él Porque también Puedes sacar Énfasis En las consonantes Como acá Miren La luna La luna Estrellas Y la noche Y la noche Pronuncia muy bien Las n's Hay contraste Son testigos De nuestra Gran pasión Perfecto La noche Las estrellas Y la luna A mí A mí lo que me llama La atención Es como En ese tiempo Podían hacer Una mezcla Tan perfecta En lo que era La orquesta Y la voz Todo se escuchaba bien Se escuchaba Con penetrado Yo creo que en ese tiempo No existían las grabaciones No existían las grabaciones De ir grabando Parte por parte Sino que grababan Todos juntos Entonces por eso En ese tiempo O tú sabías hacer Este arte O no Aquí Todos los cantantes Eran cantantes Cantantes Me oyeron Me oyeron Trémulo Hermoso Oh que hermoso A ver esto De mi canción Sin vibrato Porque está haciendo vibrato Al ritmo de la música Pero el vibrato No siempre se pone En todas partes Entonces él sabe Donde ubicarlo O se ensayó muchísimo Porque después Él no agrega vibrato Al final Miren la posición De la boca Cuando dice Amo Amo Miren Quiero ofrecerte Mi canción Vamos a analizar esto La posición Mi amo Mi amo Mi amo Vamos a ver cuánto dura No No era digamos Una proeza Para hacerlo Duran harto Esa es una voz Espectacular De oro De oro Hermoso Hermoso Esto es hermoso Esto es una joya Una joya Mi amo A mí siempre me hubiese Uy qué hermoso A mí siempre me hubiese gustado Atrasarlo un poquito Poder tener esa voz Así Esa voz De los grandes artistas Antiguos Donde yo por ejemplo Escucho a Pedro Infante Escucho a Jorge Negrete Escucho En este caso aquí A Demetrio González A José José A cuantos artistas Grandes De México Y cuesta Cuesta muchísimo Poder Imitar lo que ellos hacían Naturalmente Es sumamente difícil Entonces yo por eso A veces canto Me dicen No cantes Tú cantas muy feo Cantas horrible Yo tengo mi estilo Para cantar Y esta no es mi música Pero trato de hacer Lo que ellos hacían Siendo yo cantante Cantando casi toda mi vida Y que aún así Sea muy difícil Para mostrarles a ustedes Lo difícil que es hacer esto Y ser músico también La noche Otra vez el trémulo Trémulo La noche Le quita el cielo Redonda la voz Preciosa interpretación Nuevamente ahí la percusión vocal Y tú me quitas la vida Y tú me quitas Porque esto no llega Y tú me quitas Y tú me quitas Diferente Se integra más el canto Cuando utilizan la percusión vocal Dejando sangre en la herida Lo mismo Por tu culpa me mata Me mata Tiene muy buen apoyo En los bajos Me mata Él debe ser un barítono Hermoso 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 Y así me pasó las horas Potencia Seguridad Afinación Perfecta Canta cantando Casi me siento dichoso Ahí cambiamos después Canta cantando Casi me siento dichoso Hay un contraste En lo que es La voz entera El falsete Y la voz de cabeza Digamos que se está moviendo Entre esas técnicas Más el vibrato Muy rápido Y el dominio total De la afinación Y ya no es tan doloroso Y ya no es tan doloroso Doloroso Hay que estar muy relajado De la lengua Para decir doloroso A ver Escuchemos esto Casi me siento dichoso Casi me siento dichoso Entera luego cabeza Y ya no es tan doloroso Y ya no es tan doloroso Cabeza Después entera Cabeza y doloroso Entrega Se abre Miren como dice Esperando Esperando Es muy difícil eso Miren La noche esperando Complejo El coro Suena espectacular Si ustedes vieron La película Rango Que es una película Que no estoy haciendo Spoiler ni nada Se trata de un camaleón Que se cae De su acuario De su jaulita Donde estaba Y empieza a atravesar El desierto Y pasa por muchas aventuras Y ahí Cantaban Unos así como Mariachi mexicanos Y hacían exactamente Lo mismo Que Demetrio Es difícil Aprieta Hermoso 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 Espectacular Esto es espectacular Miren la posición De la cara Así Apretando esta parte De los cachetes La lengua subida Es complejo Para terminar Como una especie De fall Hasta el final Maravilloso 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 Espectacular Demetrio González Aquí con esta canción Creo que se llamaba La noche Y tú Máximo falsete Mis queridos amigos Bueno A mí estos pedidos Me lo hicieron Un suscriptor Me dijo Pablo ¿Por qué no analizas A los cantantes antiguos? Y me dejó una lista Y voy a seguir haciendo Análisis de cantantes antiguos Porque Al fin y al cabo Es lo mejor Mis queridos amigos Siempre lo antiguo Es mejor Bueno mis queridos amigos Espero que les haya gustado Este análisis Que nos haya servido Para seguir aprendiendo De los grandes A las personas Que no se han suscrito A mi canal Los invito a suscribirse Apretar la campanita De notificaciones Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Mis queridos amigos Un abrazo para todos ustedes Y será hasta una próxima ¡Aportunidad! ¡Aportunidad!